Hola profes, aprovecho de grabarles este tutorial de cómo utilizar el libro de habla digital tienen que entrar acá en donde dice, bueno, campus virtual, eso como siempre una vez que están adentro del campus virtual se van a campus docente dentro de campus docente, acá va a salir libro de habla digital tienen que iniciar sesión con la cuenta de la UNC, inician sesión y acá se van al libro de habla y en el libro de habla, por ejemplo, voy acá en quinto A estadísticas, probabilidades la clase del 17, en mi caso, bueno, la fecha ya aparece puesta la modalidad de la clase, todas las últimas vienen siendo virtual algunas de las primeras fueron presenciales, van a tener que fijarse en eso las horas, siempre le ponen las horas que ustedes tienen que dar clases habitualmente así que si no han hecho ningún truque de horas, son las que ustedes tienen que dar el tipo en mi caso es curricular, pero puede ser que sea, que traten algún tema extracurricular actividad evaluativa, diagnóstico, revisión a docente, en mi caso es curricular y el tema de la clase, en mi caso agregar o quitar tema acá me voy, estoy con esta unidad que es la 2 bueno, esto no lo voy a dar, completo, completo, en realidad esto lo termine todo empecé, perdón, empecé la unidad de combinatoria ya que es esta, 3 empecé con esto, principio fundamental del conteo, nada más que eso en realidad, después de esa clase y listo en esta clase lo podemos poner que dimos parcial o total ese tema en este caso yo lo di total no tengo observaciones, si tuviera alguna observación lo pondría bueno, no tengo ninguna, guardar y queda listo y acá bueno, me queda la otra clase que tengo pendiente toco esta clase, me hice pendiente acá lo mismo, selecciono fue virtual, acá selecciono las horas bueno, la primera y la segunda en realidad lo que hice, esto no fue curricular esta clase, esta clase fue una actividad evaluativa y nada más guarda observaciones, bueno, en realidad fue evaluación de trabajos recuperatorios eso fue lo que hice yo en esa clase recuperate guarda listo listo bueno, eso es todo es bastante sencillo como ver estamos aquí así nosotros vamos a ver